Bienvenidos a otro video, vamos a ver como podemos hacer un rico y delicioso y esponjoso arroz rojo Los ingredientes que vamos a utilizar es la mitad de un cuartito de arroz, voy a hacer poco Si hacen una cubeta van a utilizar dos de agua, si hacen un cuartito van a utilizar medio de agua y así sucesivamente Lo que vamos a necesitar es un poquito de mantequilla La razón por que utilizo la mantequilla es porque le da un sabor diferente y aparte los deja bien suavecitos Si no hagan la prueba, voy a necesitar zanahoria con chícharo, aquí ya tengo mi tomate, el tomate tiene que ser fresco, no de lata Y este tomate ya es de conserva, ya está cocido al vapor y ya está molido Y también voy a utilizar la otra mitad de la taza, voy a utilizar chicken consomé de pollo Entonces aquí ya tenemos nuestra ollita, vamos a ponerle poquito aceite para dorar nuestro arroz Yo ya lo lave y ya está seco, eso es lo que les recomendaría a ustedes Y lo que vamos a hacer, vamos a darle una volteadita sin dejar de moverlo por al menos unos, pues yo les recomiendo que le den unos 4 minutos, 3 minutos, depende la llama La llama yo la tengo, la voy a poner altita en lo que nomas se cocina, en lo que nomas se dora y ahorita se la voy a bajar completamente Vamos a darle Bueno no se si alcanzan a ver, pero aquí mi arroz ya se empieza a poner bronceadito Ya cuando esté bronceadito, entonces ahora si lo que voy a hacer es bajarle toda mi llama No queremos un arroz quemado porque cuando se quema el arroz sabe feo Ahora si el condimento ahí va, le voy a poner ajo, cebolla, pimiento negro y cúrcuma Una cucharada, es una receta que tengo en otro video, si pueden, la utilizo para carnes, pescado, pollo, algunos vegetales Vayan a verla y está bien fácil de hacer, nomas le eche una cucharadita a eso Entonces ahora si ya que le he puesto mis ingredientes, lo que voy a poner es el tomate y el consomé Vamos a batirlo bien Ahora si voy a agarrar mi pedacito de mantequilla y lo voy a batir hasta que se disuelva Y le voy a poner también mi chicharo y mi zanahoria Ahora si, ahorita que se disuelva la mantequilla, lo que voy a hacer es taparlo y cocerlo a fuego lento Usualmente toma entre unos 17 y 20 minutos Y no lleva más tiempo y van a ver que su arroz les va a quedar bien delicioso Bueno, aquí ya se derritió mi mantequilla Ahora si lo que vamos a hacer es taparlo y ahorita regresamos antes de que se cosa completamente Amigos, vamos a ver nuestro arroz Miren, ya está, tiene muy poquita de agua y no queremos que ese tomate se quede arriba Por última vez lo que vamos a hacer es darle una vueltecita para que todo el tomate ese se desaparezca No tengan miedo de hacer esto, ya se nos está acabando el agua Y esta es la última vez que vamos a abrir nuestro tomate Ya cuando se esté acabando el agua, ahora si, quiere decir que ya casi se va a cocer completamente Y ahora si, ya nomás los vamos a dejar unos minutitos y ahorita regresamos Bueno amigos, aquí yo ya tengo mi arroz Lo único que voy a hacer es, a mí no me gusta destaparlo Ya cuando vea yo que el agua ya desapareció completamente Ya no lo vuelvo a destapar Lo apago y dejo que con ese mismo vapor Solito le va a dar una consistencia y le va a dar un terminado excelente En esta ocasión, por el video, lo único que voy a hacer es destaparlo Para que ustedes vean, ya no tiene agua Lo más voy a, ya cuando vea que el agua desapareció, lo atapo Lo dejo ahí reposar, al menos unos 8, 10 minutitos Y cuando ustedes se sirvan, su arroz va a estar bien esponjoso Bien cocido, bien cocinado y sobre todo les va a encantar Ya regresamos, ya tiene para ser exacto 12, 13 minutitos que le apague Y el vapor ya casi no sale Ahora si, si ustedes notan, no tiene nada de tomate arriba Por eso le di una vueltecita a todo para que no hubiera ahí mucho tomate Lo que voy a hacer, ahora si, voy a agarrar una cucharita para servirme Ahí se ve, no se si se alcanzan a ver, pero no se ve nada quemado Está al punto Ahí lo tenemos, ya me serví Y lo último que voy a hacer, es darle una probadita Delicioso, al punto Si te gusta esta receta, dale me gusta Y nos vamos a la que sigue